¿Qué pasa motero? ¿Qué pasa motera? Bienvenido, bienvenida a Motoscar 112 el lugar indicado para los locos de las motos y hoy, sinceramente, estoy muy emocionado hacía tiempo que no lo estaba tanto para probar una moto ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas interesantes esta moto, sobre el papel, pinta súper, súper, súper bien las expectativas están a full y hoy vamos a comprobar si eso es así aquí tenemos la 900 DSX, la Vogue 900 que, como ya sabéis todos, es una hermana casi gemela de la BMW 850 GS y vamos a ver qué nos transmite, qué nos ofrece la vamos a comentar de arriba a abajo voy a decir todo lo que pienso me han dado total libertad para que no me corte si algo no me gusta, lo voy a decir ya lo sabéis, aquí queréis escuchar la verdad y una opinión sincera así que no voy a ocultar mi emoción pero si algo no me gusta, lo diré y vamos a ver si cumple esas altas expectativas ¡Vamos a ello! ¡Grabado! pues vamos a arrancar esta prueba he de decir que he andado dos minutos para venir hasta aquí con ella o sea que mis impresiones van a ser mis primeras impresiones desde cero desde que me subo a ella y ya las voy a transmitir con la máxima fidelidad posible vale vamos allá como ya sabréis los habituales del canal mido un poquito menos de 1,70 y ahora mismo llego bastante bien con los dos pies sin apoyar los talones pero tampoco muy de puntillas o sea que para los bajitos es una moto que no van a tener mucho problema a partir de 1,70 para arriba súper bien de hecho se nota bastante compacta o sea no notas que estás en una moto muy grande y eso la verdad es que me gusta me gusta sentir que no es una moto que se va de dimensiones sino que no sé se nota bastante bastante contenida de tamaño como ya sabemos tenemos arranque sin llave vale apretamos el botón nos da la bienvenida a Vogue vale la pantalla es chulísima la verdad tenemos un montón de información presión de ruedas modo de conducción marcha en granada combustible temperatura revoluciones bueno la verdad que es un lujo de pantalla venga pues arrancamos a ver sonido suave bronco cero vibraciones o sea estás encima de la moto y no vibra nada cuando ya subimos de revoluciones la verdad que tiene un sonido agradable y nada arrancamos vale lo primero a comentar cuando arrancamos vale el tacto de embrague es algo diferente a otras motos que yo he probado pero es algo habitual en BMW vale y los que lo hayan probado sabrán lo que digo es como que no sé cómo lo hace porque lo hace muy bien pero es como que hace una pequeña ayuda para salir a bajas revoluciones es como que no necesitas ser muy preciso siempre sale bien estamos en modo sport y bueno la posición de conducción vamos a comentar un poquito yo voy a ser sincero siento como que en mi moto o sea no sé si es por el tamaño por la posición pero realmente te sientes súper cómodo puesto en ella te sientes protegido pero sin ser una moto exagerada de tamaño o sea ágil algo que a mí me encanta bueno bueno vemos que cuando le abrimos a esto esos 95 caballos de este motor de 900 centímetros cúbicos están ahí van a estar ahí lo vamos a probar bien a fondo pero tiene como un primer tacto de gas bastante suave pero cuando le apretamos la moto la moto avanza rápido tenemos el control de velocidad control de crucero a ver si soy capaz de ponerlo quizá en modo sport no se puede o si así aquí vale el modo de conducción algo que me han comentado que en próximas versiones lo van a actualizar para que se pueda cambiar en marcha en esta primera versión no se puede la verdad que es un punto negativo tengo que decirlo porque es muy interesante poder ir en marcha y según te apetezca llevar un tipo de conducción o otra pues en marcha poder poder cambiarlo poder cambiarlo sin tener que parar como hacen en BMW simplemente soltando o en otras marcas soltando el gas y ya dejamos establecido el modo de conducción vamos a comentar un poquito la frenada de esta moto vale aunque luego la vamos a poner bien a prueba vamos a darle un poquito de caña en una carreterita de curvas y vamos a disfrutar y vamos a ver a la hora de pilotarla un poquito alegre vale con una conducción deportiva en carretera de curva que nos transmite tenemos doble disco delantero de si no me equivoco 300 milímetros discos flotantes Brembo y con pinza de anclaje radial y de anclaje creo que sí que lleva pinza de anclaje radial de dos pistones llevamos también bomba de bomba de freno radial vale y el tacto tiene como un primer recorrido como muy muy esponjoso muy esponjoso muy dosificable vale pero ahora que hacemos un poquito de presión tenemos potencia tenemos mucha potencia de frenado la verdad que sí la verdad que sí el embrague es no es muy 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 digamos muy flojito de tacto pero es súper suave es un embrague es un embrague hidráulico no es un esto es un embrague hidráulico es un embrague por cable es un embrague por cable pero la verdad que tiene un tacto de embrague hidráulico que más vamos a comentar así la parte de trasera tenemos un disco un disco normal también frenada Brembo con pinzas de un solo pistón y lo que quiero comentar aquí es que al tocar el freno trasero yo no sé si es por la configuración de moto por neumático o por qué pero rápidamente salta el ABS sin detener mucho la moto solo con el freno trasero estoy hablando luego probaré con el modo enduro que desconecta me parece que desconecta tanto el control de tracción como el ABS y veremos a ver si mejora un poquito ese tacto del freno trasero la verdad que es muy muy suave a la hora de de cambiarla de dirección no sé se nota una moto muy noble tenemos también es que es una pasada porque te metes en la en la página de de Vogue ¿vale? y ves la lista de equipamiento y en todos los recuadros es sí, 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 sí es que lo lleva todo lleva el avisador de ángulo muerto en los retrovisores que se nos enciende una luz para avisarnos de que tenemos un vehículo un obstáculo tenemos barras de protección de motor de serie tenemos cubre cárter tenemos portabultos tenemos kickshifter que ahora estoy cogiendo embrague para subir y bajar de marcha pero luego cuando hagamos una conducción deportiva probaremos su eficacia y su finura de funcionamiento tenemos puños calefactables tenemos asiento calefactable tenemos luces antiniebla luces antiniebla que se encienden aquí tenemos un botón directamente para las luces antiniebla y ahora vamos a entrar al menú y voy a intentar poner los puños calefactables tenemos bluetooth para conectar por ejemplo el teléfono si llevamos un intercomunicador y tenemos gps con indicaciones básicas de flechas tenemos también cámara de grabación en 1080 vale algo que ya llevan más modelos de vogue que está bastante interesante la verdad porque si tienes un accidente deja grabado no sé cuánto tiempo antes y después vale para que podamos ver lo que ha pasado y es un plus de seguridad la verdad que más tenemos es que no estoy siendo capaz bueno tenemos por ejemplo el el warning luz de warning vale que yo siempre lo digo imprescindible en cualquier moto como vemos aquí la pantalla tenemos dos posiciones de altura y es bastante sencillo de cambiar en marcha vale simplemente para bajar apretamos un poquito y la tenemos abajo y para subir tenemos aquí este este asa vale el cual es súper fácil también para subirla vale yo con mi altura por ejemplo a una velocidad de 120 la verdad que el aire me lo desvía bastante solo lo noto en la parte alta del casco y creo que es una buena moto para hacer kilómetros es una muy buena moto para hacer muchos kilómetros y a 120 la verdad que va a 4000 revoluciones y ni se entera o sea no vibra nada creo que creo que en ese sentido muy bien aprovecho para decir que muchas gracias a Vogue Granoyers la verdad que siempre 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 el 100% de las veces tienen un trato exquisito vale y y nada que cualquiera que esté interesado en una Vogue creo que no hay mejor sitio bueno 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 esto adelanta muy bien eh muy bien eh nada le abrimos casi aquí tenemos tenemos chicha vale chicos tenemos chicha para adelantar una vez algo que se te escapa de las manos vale no es una no es una potencia que que digas hostia es incontrolable pero pero tiene alegría tiene alegría y va va bien va muy bien me gusta me gusta la verdad que me gusta tenemos manetas regulables también es que es que tiene de todo es que el tema es este o sea creo que es la parte más interesante de esta moto que nos ofrece muchísimo nos ofrece muchísimo a un precio que a día de hoy tal y como están las cosas tal y como están los precios no lo encuentras en otro sitio eso hay que decirlo es así es una realidad o sea tenemos una moto con tecnología alemana con tecnología punta con toda vamos con todo con todos los extras posibles con toda la tecnología y a un precio que creo que son 8.888 creo que han redondeado ese precio no sé si con maletas y tal pues la podrás sacar a lo mejor por 9.500 full equip 9.500 menos de 10.000 euros vale para ser realistas y por ese precio os aseguro que esta moto te lo te lo hace planteártelo pero muy muy seriamente muy seriamente ojalá que todo el que esté interesado que vaya a probarla porque creo que es un producto un producto que va a tener un éxito pero muy muy grande muy grande el uso de esta moto yo lo catalogo como 80% asfalto 20% alguna pista alguna carretera muy rota para llegar a algún sitio pero creo que es un error el que se compre esta moto para hacer para hacer offroad vale para hacer caminos que lo puedes hacer como con cualquier otra moto pero creo que no es su propósito creo que esta moto es más eso una moto muy rutera una moto aventurera para gente que le gusta hacer rutas por carreteritas de montaña que luego sale un camino para llegar a visitar una iglesia o para ir a un restaurante y no te importa meterte en un bueno en un poco de lío con alguna pista y tal pero sobre todo para hacer kilómetros para hacer kilómetros para hacer rutas de fin de semana creo que es ideal y la verdad que es una moto muy muy polivalente creo que es un creo que es un acierto el concepto de esta moto llevamos llanta delantera de 21 pulgadas y trasera de si no me equivoco de 17 vamos a hablar un poquito de las suspensiones tenemos suspensiones callaba regulables en precarga y extensión tenemos una distancia de recorrido delante de 198 milímetros y detrás también creo que son 200 milímetros de recorrido también regulable en compresión y extensión o sea que una moto muy muy configurable para para cualquier piloto para diferentes pesos algo que es importante ¿vale? porque porque una moto pues va bien cuando cuando la tienes ajustada ¿no? a tu uso a tu peso y es ahí cuando puedes sentir esa bueno esa conexión con la moto que dices hostia es que voy somos uno ¿no? esa fusión ¿no? que tenemos los pilotos o los pilotos o los conductores de moto que nos cuando ya llevamos muchos kilómetros con una moto ya la hacemos muy nuestra y sentimos y sentimos eso que 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 ya vas en ella como como si fuese una parte de ti ¿no? yo creo que me estáis entendiendo todos 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 el que lleva moto creo que en algún momento ha sentido eso con alguna moto con algunas es más fácil y con otras cuesta más ¿vale? y creo que esta moto es de esas que cuestan muy poco y que desde muy poquitos kilómetros yendo con ella creo que es una moto que la puedes hacer muy tuya creo que es una moto muy muy usable muy muy de diario tenemos por aquí toma de USB normal y USB-C la verdad que se agradece para cargar GPS móvil tenemos también toma de mechero ¿vale? o sea que viene muy muy bien preparada a ver si toman nota la verdad que el tapón no me gusta el tapón es efectivo porque es el típico taponcito de goma que no no se queda suelto va agarrado pero por ejemplo el de las tomas de USB es bastante más chulo y creo que podrían haber puesto uno igual aquí ¿vale? este es el este es como muy de goma muy muy chunguete la verdad un detalle que hostia no me hubiese costado nada poner uno de estos que está mucho más curioso es como es de goma también pero es un poquito más rígido y más fácil de quitar y poner en marcha amigo lo acabo de descubrir chicos tenemos dos botoncitos aquí escondidos ¿vale? que de primera puede ser un poquito lioso y podemos a lo mejor no encontrarlos ¿vale? pero una vez nos hagamos la verdad que es súper bien con un botón tenemos puño calefactable y con otro botón tenemos el asiento ¿vale? voy a mirar a ver cuál es cuál tenemos a la derecha el asiento y a la izquierda los puños así que lo voy a probar ¿vale? dejo pulsado aquí ah, vale tenemos además varios niveles se ve ahí en la pantalla apagado tres dos y uno voy a ponerlo al máximo y a ver qué tal calienta y el asiento también lo vamos a probar es que joder la verdad que están poniendo toda la carne en el asador metiéndola full 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 de extras ya empiezo a notar el calorcito en las manos la verdad que los puños funcionan funcionan muy bien ahí tenemos una Transalp y el asiento también lo estoy notando el asiento lo voy a quitar ya y los puños también porque no los necesito y ya veo que funcionan súper bien he de decir que no es una moto que desprenda mucho calor pero sí que cuando bajamos un poquito la marcha empezamos a notar calor por la por la pierna izquierda por la parte de la a la altura de la espinilla así por el interior notamos ahí como va desprendiendo un poquito de calor nada exagerado pero bueno comentarlo por si alguien es muy delicado con este tema eso es así en invierno ya sabemos que no hay ningún problema pero bueno luego en verano yo tampoco creo que sea un problema simplemente es cuando a lo mejor bajamos mucho la velocidad así en un en un tramo de pueblo o vamos a parar o algo pues desprende un poquito de calor luego en marcha la verdad que no no estoy notando nada hace un corte un poco seco el control el control de tracción cuando por ejemplo ahí pasamos un baden bastante rápido acelerando que la rueda pierde pierde tracción y la verdad que hace un corte bastante brusco bueno estamos llegando ya a terreno de disfrute vale chicos y ahora nada pararé un segundito cambiaré la batería y me pondré manos a la obra manos a la obra a pilotar esta Vogue 900 y a ver que capacidad tiene a ver que nos transmite a ver si nos podemos divertir también con ella con una conducción deportiva y eso es lo que nos viene chicos le estoy notando hay un fallito vale y es cuando corta control cuando cuando salta el control de tracción es como que luego le cuesta un poquito volver a entregar la potencia bueno chicos pues arrancamos con una conducción un poquito alegre ahora ya vamos a utilizar el quickshifter todo el rato tanto para subir como para bajar estamos en modo sport la verdad que delicioso el quickshifter la frenada también me gusta me gusta tiene potencia de frenada tiene potencia muy bien la verdad lo que decía el motor no te no te quiere tirar vale pero pero tiene mucha alegría mucha alegría vale la verdad que para bajar marcha si que es un poquito más tosca y yo creo que es incluso mejor coger el embrague para subir marcha acelerando la verdad que es increíble aquí esta paella un buen tacto de gas muy precisa podemos dosificar muy muy bien con este acelerador electrónico la verdad que muy divertida una suspensión bueno yo creo que tirando a blandita sin ser exageradamente blanda pero para una conducción deportiva por ejemplo notamos que se nos hunde un poquito de adelante pero ya os digo o sea a pesar de que tú la ves y parece una moto grandota yo que no soy un piloto grande sino a pie lo contrario ahora mientras la estoy llevando así con alegría que bien recupera macho que bajos tiene unos bajos espectaculares pues lo que decía que la noto una moto muy que la manejo que no es no es exagerada sabes no es un burro de moto y eso me gusta el tema del kickshifter seguramente también con los kilómetros se irá afinando tenemos que tener en cuenta que esto es una moto nueva que tiene 700 kilómetros 3 2 3 2 3 2 1 3 2 Bueno, al final Me estoy metiendo por una pista Vale, no tenía pensado hacerlo Pero bueno, vamos a ver Un poquito Ahí ya no podemos pasar La verdad que bueno, se maneja bastante bien Pero a ver, no olvidemos que es una moto pesada Vale, y que para hacer pista y tal Siempre vamos a tener otras opciones Más interesantes Pero bueno, aquí vamos a valorar lo que es esta moto Y no tendríamos ningún problema Para hacer pistas Para hacer pistas Pues tenemos este modo ¡Uepa! ¡Qué bien! La cruzamos súper bien con el freno trasero Con el modo enduro Venga, vamos a ver qué tal se comporta Un poquito Para hacer estas excursioncitas Este sería mejor el uso Que podría montarle a esta moto Hemos visto que salía este camino de la carretera Y vamos a adentrar Poníamos que teníamos una fuente Un aflafón del Maich Vale Y aquí ya está el terreno un poquito roto La verdad que la posición de pie No es nada antinatural Quizá un poquito echada para adelante Vale, pero no notamos Que no se entorpezca nada Para aguantarla con las piernas El depósito la verdad que no tiene ángulos Ni nada que se nos claven Y bueno Ya vemos que ¿Veis? Tenemos aquí la fond del Maich Para que podríamos aquí echar unas fotos Hola Y eso es lo que vamos a hacer ¿Que me podrían hacer una foto? Claro que sí, hombre Se lo pone el caballete No, pero aquí he subido en la moto A ver, desde aquí Que se vea la puente Que si se puede ver esto Tú déjame lo preparado Venga A mi mujer ¿A mí? ¿Sí? ¿Es la fotógrafa? Es la fotógrafa oficial A ver Es de aquí, ¿no? Sí Desde ahí, desde ahí ¿Qué es lo que me ha hecho? Sí, si no me pongo más cerca de aquí Es cierto que tengo varias Pero así en En horizontal Así, así Mira Ahora te hago todo de aquí Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea todo el entorno ¿Vale? ¿Qué tal va? La estoy probando ahora Me la han dejado para probarla Sí Y va increíble Pero muy bien, ¿eh? Es muy parecida a la BMW Muchas gracias Es parecida a la BMW Yo no he probado la BMW 850 ¿Vale? Los que la han probado Me dicen que es la misma Es que la veo muy parecida Y va a... La otra es porras Y este... No, el motor es el mismo, ¿eh? El fabricante es Lonzin ¿Vale? Que es el que se la fabrica BMW Y es una... Y luego la pantalla Ves que el sistema y todo Hasta el arranque sin llave Sí Y la pantalla y todo Es como la de BMW Pues... Lleva... Lleva... Además lleva de todo Lleva los puños calefactables El asiento calefactable Es muy alta, ¿verdad? No, no Yo mido unos 68 Y... Y llego muy bien Ya te veo, te veo La verdad que estoy encantado 900 Sí, 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 sí Y además es bonita, ¿eh? Es muy bonita Muy bonita Por aquí no puedes llegar muy lejos No, ya Solo iba hasta aquí Y aquí ya voy a dar media vuelta Que ahí se complica Se complica mucho, sí Sí, sí, sí Vale, gracias Ahora pasaré para allí De acuerdo De acuerdo Hasta luego Muy bien, ¿eh? Muy bien La verdad que es lo que decía Que para estas escapaditas así Pues la moto Se defiende muy bien Tenemos que ir con cuidado Porque vemos que el modo enduro Si apagamos la moto Se nos desactiva automáticamente Y se vuelve al modo sport Por seguridad Para que tengamos el ABS Y el control de tracción Y como veis Pues nada Podemos hacer nuestra escapadita Nuestra investigación Y luego salir otra vez Y disfrutar de esta máquina Y tenemos aquí Algo que están haciendo En la carretera Me gusta Me gusta esta Boeing 900 Me gusta más De lo que me esperaba Las expectativas estaban altas Y no se está quedando atrás No se está quedando atrás Se está cumpliendo La verdad que Bastante bien Y es una moto Que es para planteársela Seriamente Creo que es una de Sinceramente Creo que es De este estilo de motos Una de las mejores opciones Pero sin lugar a dudas Sin lugar a dudas La verdad que sí Luego al final del vídeo Voy a comentar Mi conclusión final Lo que yo mejoraría Y sobre todo Cuál es el tipo de uso Y para Para quién está orientada A esta moto A ver si se nos pone El semáforo en verde Podemos seguir Dándole cañita A este juguetito Tenemos iluminación Full LED Y yo es que no sé Qué más deciros Porque chicos La verdad que Está súper guapa La moto La tenemos En este color Gris Con verde Lima Tenemos También la gris Con azul Estamos en verde Y tenemos Una muy elegante Muy deportiva Toda negra Con las llantas doradas También Muy muy chula Que tengo muchas ganas De verla En directo Con claramente Y Labe ¡Bull líquipPIe! Ha breaking Cuentag Tra Lakes Lo que Pra Acá Emar Te Cantar Muy Acá C Sandy Tu Te tempo C Han Tabá ¡Suscríbete! Las zonas aquí un poquito húmedas No nos podemos confiar ¡Suscríbete! Muy fácil de cambiarnos de dirección Incluso si queremos sacar un poquito el culo de descolgarnos La verdad que la posición de la moto lo permite La verdad que tiene un paso por curva muy bueno Bien, 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 bien Bien, 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 bien Divertida, divertida, divertida ¡Suscríbete! Llevamos unos Pirelli Scorpion STR ¡Qué bueno! La verdad que no tengo ninguna queja Y ya lo veis Que podemos llevar una conducción deportiva Y es que no me está haciendo ningún extraño, la verdad Con un dedo la frenas Muy bien, muy bien Muy precisa Voy a probar Voy a probar Porque sí que noto ¡Qué lástima! Me he perdido esta paellita que me encanta Voy a probar de poner el modo Enduro Aunque voy a ir con bastante cuidado Porque desconecta todo ¿Vale? Ya lo vemos aquí en la pantalla Pero quiero probarlo porque Noto como a veces Quizá por el control de tracción Me corta un poquito de potencia A salir de curva Y vamos a ver Vale, tengo que decir que me gusta Me gusta el tacto del freno trasero sin el ABS ¿Vale? Es muy dosificable Incluso cuando empieza a derrapar un poquito No es algo que es brusco y exagerado Sino que lo puedes controlar bastante Y eso sí Ahora hay que ir con más tacto Con más cuidado Porque ahora no tenemos ayudas electrónicas Y ahora si nos pasamos Y no queremos tirar la moto al suelo Es una moto nueva Y lo último que queremos es eso Pero sí que Quiero transmitiros todas las sensaciones Vale, vale, vale Efectivamente Con el modo enduro Todavía Se nota mucho más alegre este motor ¿Eh? Que bien va Es súper divertida Ya os digo, ¿eh? Tenemos potencia de sobra para divertirnos Sin ser esa potencia a lo mejor de una ¿Qué sé yo? De una 1250 o algo así Que ya te... Si le abres fuerte pues te pasas, ¿no? Con esta pues le puedes abrir y corre Corre mucho Pero sin llegar a ese punto de decir Buah, es que esto se vuelve loco Quizá cuando ya vamos apretando un poquito más Lo que no me acaba de convencer Es ese primer tacto blandito Del freno delantero Pero bueno, ya sabéis que A mí me gusta darle caña Y yo siempre Hago mi valoración En un uso intensivo Digamos ¿Vale? Pero vamos Que es por decir algo, ¿eh? Porque Tiene potencia de sobra de frenada Y frena bien Y ahora Llegando aquí ¿Vale? Que Es donde suelo parar Hacer las conclusiones Y a tomar unas imágenes Que vosotros ya habréis visto En el inicio del vídeo Hay un comentario Que me lo voy a guardar para el final Para que te quedes Hasta que termines las conclusiones Bueno, señores y señoras Después de esta prueba Mis conclusiones están claras Esta Vogue 900 DSX No Defrauda Ese sería Ese va a ser El título del vídeo O la portada No lo sé No Defrauda Cumple Cumple Con lo que promete Sinceramente Cumple con lo que promete Llevo tiempo Sin probar motos En el canal Estaba esperando este momento Tenía muchas ganas De que llegara Porque tenía esa intuición ¿Vale? Porque tenía esa intuición De que iba a ser una moto Súper interesante Y efectivamente Lo es Lo es De arriba a abajo Lo es Por todo Por cómo va Por lo que ofrece Por el precio Por la estética Eso es personal A mí me gusta Puntos negativos Vamos a ponerle Puntos negativos Seríamos tontos Si se los pusiésemos Pero como aquí Sabemos lo que hay Y si no decimos nada malo Parece que estamos comprados Los youtubers Youtubers Ya ves tú Intento de youtuber ¿Vale? Pero bueno Dale like y suscríbete Que esto tiene que crecer Que para algo Me curro estas pruebas Para algo dedico mi tiempo Para que tú Desde casa Puedas Ver y experimentar Las motos que pruebo Puntos negativos El afinar un poquito La electrónica Ese control de tracción Cuando salta Digamos que Es un poquito lento En recuperar Su funcionamiento normal Y electrónicamente Notas como que Te recorta un poquito La potencia Eso en el modo enduro Pues lo quitamos Y ya no tendríamos Ese problema Por decir algo más Ese tacto esponjoso De freno A la hora de una conducción Deportiva No es el óptimo Otra cosa Que yo creo que En offroad Si que nos va a ayudar Muchísimo ¿Vale? A tener esa Dosificabilidad Y en definitiva Creo que Si estás valorando Esta moto Lo que tienes que hacer Es ir a Vogue Granollers O a donde te pille cerca Obviamente Pero si eres de Barcelona A Vogue Granollers Y probarla Probarla tú mismo Y después de probarla Vienes Aquí otra vez Al vídeo Vienes a los comentarios Y me dices Si lo que he comentado Es real Si hay algo que añadirías Si hay algo que quitarías Déjamelo en los comentarios Y déjame en los comentarios ¿Qué te parece esta moto? Y ¿Qué opinión tienes sobre ella? Si algo le echas en falta O qué te parece Lo que quieras comentar Déjamelo El comentario Que se me iba a olvidar Algo que no todas las motos tienen Y es que Puedas ir Muy rápido Puedas ir Hacer muchos kilómetros Y que te bajes de ella Y estés Como nuevo Eso Lo tiene esta moto Y eso es algo Muy importante Y no me he dado cuenta Hasta que no he terminado Esta prueba Que con otras motos Llego Y cuando Estás haciendo esa conducción Llegas y te notas que Has trabajado Con esta He parado Y me sentía Fresco Como una rosa Así que Ese era el comentario Que Que quería hacer Al final de este vídeo Lo dicho Suscríbete Para no perderte Próximas pruebas Déjame un like Si te ha gustado Comenta Lo que te parezca De la moto Y nos vemos En próximas pruebas Gas